Todo listo. Se ve la partida de la segunda del programa. Busca la punta por fuera Sonata Ártica. En el segundo lugar se ubica La Musa. En el tercer puesto, Aldajab. Por fuera ha comenzado a ganar terreno Chayapampa. A continuación ha quedado Moira Beach. Luego viene ubicándose ganando terreno por el centro de la pista Anjana. Ingresaron al poste de los últimos 1.500 metros. En la punta marcha Sonata Ártica. Sonata Ártica en la punta lleva cuerpo y medio. Segunda La Musa. En el tercer puesto, pasando Chayapampa. Muy cerca lo hace Aldajab. En el grupo se aprecia Anjana que sigue progresando por fuera. Van ingresando a los últimos 1.200 metros. Es Sonata Ártica la que marcha en la punta. Mejora Anjana para pasar al segundo lugar. Tercera quedó La Musa. Cuarta Aldajab. En el quinto puesto, Chayapampa. En el sexto lugar, Moira Beach. Más atrás, marcha Robespierre. A continuación ha quedado La Cábala. Van ingresando a los últimos 1.800 metros. Y es Sonata Ártica la que corre en la punta. En el segundo lugar, Anjana. En el tercer puesto, Chayapampa. En el cuarto lugar, Moira Beach. En plena curva, en la punta, Sonata Ártica. Sonata Ártica adelante. En el segundo lugar, Anjana. Al momento de ingresar a la recta. Es Sonata Ártica la que corre en la punta. Segunda, Anjana. Tercera, Chayapampa. Cuarta, Moira Beach. Y en el quinto lugar, La Musa. Último a 200. Sonata Ártica es la que marcha en la punta. Segunda va quedando Chayapampa. Faltan 120. Sonata Ártica adelante. Sonata Ártica 2. Tres cuerpos de ventaja. Y ganó Sonata Ártica. En el segundo lugar, muy discutido. Va a quedar en la propia meta. Moira Beach junto con Anjana. Luego Chayapampa. Más atrás finaliza Cábala. A continuación, La Musa. Más atrás remata a La Fina. Gana la segunda carrera del programa. El número 10, Sonata Ártica. Con la monta de Paul Luna.